Empieza la función, señor Patiño. ¿Quiere usted que empuje el piano de cola o mejor lo empuja de frente? ¡Y dicha una, dicha dos y dicha tres! Todos los payasos Payasos, payasos Llevan un vestido con la forma de un costal Hecho de retazos Retazos, retazos Y usan los zapatos de tamaño colosal Hecho mil pedazos Pedazos, pedazos Llevan un paraguas que se empeña en subsistir Vivan los payasos, los buenos payasos Payasos, payasos que me hacen reír Payasos, payasos que me hacen reír Tienen las narices Narices, narices Rojas y redondas cual si fueran de tabel Siempre están felices ¡Felices, felices! Aunque de repente les arrojen un pastel Golpes y porrazos ¡Porrazos, porrazos! Pagos y tortazos para dar y recibir Vivan los payasos, los buenos payasos Payasos, payasos que me hacen reír Payasos, payasos que me hacen reír Ay, señor patiño Patiño, patiño Traigo los zapatos colocados al revés Por eso patino Patino, patino Cuando diche una, diche dos y diche tres Siempre tan escasos Escasos, escasos Los momentos en que nos podemos divertir Que vivan los payasos, los buenos payasos Payasos, payasos que me hacen reír Payasos, payasos que me hacen reír Payasos, payasos Caballitos, patiño Y aquí voy a buscar No va a dar el triple salto Por final Y luego va a dar tres vueltas 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 ¡Ay, señor patiño! Dicha una Y dicha dos Y dicha tres Perdón, pero me estáis tomando un papá El sombrero Perdón, pero me estáis tomando un papá